Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo la noche no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cámbiaste plata por oro Eres mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 y yo de ti Repito yo te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Ya no fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Estás escuchando a Mateo Vitei Estás escuchando a Nahuel González Y, y, de mí, y, de mí Tengo todo en estilo, papi, cual tú quieres Get up!